La nueva serie turca que en español se titula La vida que nos une, la señora Muneber de una familia noble vive en su antigua mansión con su criada Susan, una noche una niña llamada Mine es dejada en su puerta cambiando la vida de Muneber para siempre, pronto descubre que Mine es su nieta, un secreto que nunca conoció, un collar alrededor del cuello de Mine lleva a Muneber a buscar a su hija distanciada que se fue hace años con odio, a medida que Muneber profundiza secretos ocultos y un asesinato sale a la luz desempañando vidas y verdades enterradas desde hace mucho tiempo, una mañana su hermana mayor Yasemin deja a su hermana Mine en la puerta de la mansión de Muneber sin ninguna explicación, la señora Muneber que espera con confianza a sus hijos a quienes no ve desde hace años se sorprende con este invitado no invitado, el diputado Jalil y su familia revelan quién es la niña, sin embargo la respuesta se ha escrito mucho, la hermana mayor de Mine Yasemin comenzó el tratamiento en el mismo hospital que el hijo médico de Jalil Burak, Burak se enamoró de Yasemin sin ni siquiera saber quién era. Bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble nueva historia, ya vi el primer capítulo y me gustó muchísimo así que si se las recomiendo, está interesante, saben dónde la pueden ver no se olviden de seguirme en mis redes sociales, le dejo el link siempre en la caja de descripción que los va a llevar directo, comentadme qué les parece esta nueva historia, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama, estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios, los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el vídeo y por supuesto los estaré viendo en otro próximo.